Porque tengo mi familia, tengo dos hijas, ahorita estoy de, pongamos de arrimada porque no tengo casa, me dejaron sin nada sinceramente. Es la víctima de un conflicto territorial que tiene sus orígenes desde hace casi 20 años. La colonia agrícola ganadera denominada La Permuta del municipio de Mapastepec se volvió una moneda de cambio para políticos y hoy lo padecen decenas de familias. Fui víctima de un desalojo que en la colonia, yo estaba, mi casa estaba al lado de la colonia, fuera del territorio que peleaban los invasores. Déjenme decirles que de la colonia, que había muchas casas, no tiraron ninguna, solo la mía que estaba fuera del territorio de su pleito. La mía, y no nada más la desbarató, o sea, no la tiraron con máquinas, se aprovecharon, le quitaron madera, láminas, mallas, se llevaron mis animales, marranos, gallinas, borregos. Todos se robaron la fiscalía del ayuntamiento de Pijiapan, que está en complicidad con el presidente de Pijiapan, el licenciado Carlos Alvores Lima. En el 2015, el Tribunal Agrario restituyó los predios en disputa a un grupo de personas. Cerca de 25 mil familias y con ayuda del presidente municipal en turno, se establecieron legalmente en el predio. Tiempo después, en el 2018, las personas que habían sido echadas por irregulares, presentaron a la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Costa, una denuncia por despojo, y pese a la determinación del tribunal, ejecutó un desalojo en 2019. La historia parece no tener fin, y ninguna autoridad ha podido garantizar certeza jurídica a los terratenientes. El día 27 de enero, salió mi esposo a trabajar como de costumbre, y ahí lo agarraron en la tierra de Don Martín. Él es trabajador, él no es dueño de nada. Y desde ese día hemos ido tocando puertas y no nos han escuchado. Ya desde ese tiempo hemos ido a tocar puertas y nadie nos escucha. Los afectados acusaron al presidente municipal de Pijiapan, Carlos Alberto Alvores Lima, de propiciar el clima de violencia y encono entre la población. Aseguran que durante su campaña electoral, se comprometió a dar solución al conflicto, pero no con base en la determinación del tribunal, sino por afinidad al grupo que lo respalda. Y aparte de eso tenemos seis detenidos que la Fiscalía los tiene. ¿Por qué los detuvieron? Porque estaban en el terreno. Ellos estaban trabajando, ellos no estaban haciendo nada, yo soy el dueño. Pero a mí no me detuvieron. Recuperaron ellos según 250 hectáreas y desalojaron tres lotes más de 50 hectáreas, perjudicando a más personas, quemándoles rancho, matando animales, gallinas, puerco, borrego. Y detuvieron a seis compañeros. Ellos fueron golpeados, prácticamente golpeados con leños, por el grupo invasor, porque iban vestidos de policía. Nosotros tenemos las pruebas donde el señor presidente Pijiapan se prestó a darles uniformes de policía a los invasores. Los vistió de policía con sus leños y golpearon a nuestros seis compañeros de allí. El conflicto territorial también ha sido politizado por otros personajes, como la diputada local por el Movimiento de Regeneración Nacional, Farita Bud García, según los afectados. Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.